Música Una chavadita, abre la mano Mueve la cintura, mueve la cintura Música 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 ¡Pasen dos al centro! ¡Pasen dos al centro! ¡Pasen dos al centro! ¡Van a llenar! ¡Ah! ¡Cómo vienen con pescado! ¡Muy bien! ¡F importa el length! ¡Vamos el destino al centro! ¡Vamos el destino al centro! ¡F 감사합니다! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy poquito, muy poquito!